El viernes 29 de noviembre, el lunes 2 de diciembre, RD Car Show de Black Friday. Con hasta un 20% de descuento en toda la tienda. RD Car Show, adquiere los mejores productos y accesorios de audio para tu vehículo. Drivers, Twitter, ecualizadores, crossover, medusas y mucho más. RD Car Show, RD Car Show. Distribuidoras y fabricantes directos hace 10 años. Visita nuestra web, rdcarshow.com. Y tendrás descuentos y beneficios desde la comodidad de tu hogar. Envíos internacionales. Más información, 484-350-9730. rdcarshow.com. Vendedores certificados en IFAI.